... ...actualizar la información de la que disponemos en este momento... ...a propósito del brote de COVID-19... ...que obligó, como conocen, al confinamiento del edificio... ...de la calle Baños 25 durante este fin de semana. Por hacer un pequeño resumen, aunque ya lo conocen sobradamente... ...en este edificio existía inicialmente un brote familiar... ...que estaba siendo controlado y sometido al habitual estudio de contactos... ...un brote del cual no hubo ningún hospitalizado... ...y todos presentaron, como mucho, sintomatología leve... ...dependiente de COVID-19, pero al inicio del fin de semana... ...se detecta en otra vivienda, de otro piso de este mismo edificio... ...se detecta un nuevo brote familiar. Un brote familiar de cuatro casos, tres de los cuales requieren hospitalización. En aquel momento, y ante la extensión dentro de ese edificio de la enfermedad... ...se decide, desde el punto de vista técnico-epidemiológico... ...proceder de una parte al confinamiento de los vecinos... ...para la cual se realizan los trámites oportunos... ...desde el punto de vista administrativo y legal... ...y de otra parte a una serie de cuestiones técnicas... ...como pueda ser la desinfección del edificio... ...que se llevó a cabo ayer, el lunes, ayer... ...efectivamente, fue martes, el lunes, antes de ayer... ...ya se realizó por parte de la empresa pública AGIACA... ...la desinfección del edificio... ...se organizó, digamos, toda la infraestructura alrededor... ...para permitir que los vecinos, dentro de las incomodidades... ...indudables que supone el confinamiento... ...pudieran hacer una vida lo más normal posible... ...y de otra parte, se inició también, como es habitual... ...el estudio de contactos en todos los ámbitos... ...que parecían de relevancia para el estudio epidemiológico... ...de estas personas y, asimismo, se realizó la toma de muestras... ...para pruebas de diagnóstico molecular... ...a todos los vecinos del inmueble... ...a todos los que se encontraban en ese momento ahí... ...incluso a algunos que, siendo vecinos de ese inmueble... ...estaban en otra localidad en ese momento... ...si no me equivoco, ¿es así, Blanca? Sí, en otra localidad... ...y se amplió el estudio también a una persona que trabaja... ...en tareas de limpieza en ese portal... ...y a un comercio situado en los bajos de ese edificio. Bien, estas pruebas de diagnóstico molecular... ...que se han realizado a un total de 30 contactos... ...y 30 contactos no incluyen a las nueve personas... ...que, como ya les decía, son casos confirmados de COVID-19... ...de estos 30 contactos, a día de hoy, miércoles... ...y esto fue el... ...se inició el domingo, si no recuerdo mal... ...el domingo se pidió, el lunes se hicieron prácticamente... ...todas las pruebas. De estos 30, 25 son negativos... ...y 5 aún tenemos pendientes de resultado. ¿De acuerdo? ¿Quiere esto decir que, afortunadamente... ...es un brote y... ...entiendan que esto lo decimos con toda la precaución de vida... ...es un brote que en este momento parece controlado? Evidentemente, porque así lo dicta la prudencia... ...y la decisión técnica, el confinamiento va a seguir... ...de estos pacientes que son contactos... ...y se continuará el estudio, dentro de los parámetros habituales... ...de las personas del primer brote... ...que, como ya les comentábamos anteriormente... ...llevan en esta situación ya cerca de 14 días... ...desde el inicio del aislamiento y estudio de contactos. Esta es la situación a día de hoy, en lo referente al ámbito... ...más estrictamente epidemiológico. De otra parte, decirles también que, desgraciadamente... ...de las tres personas ingresadas en el hospital... ...con el diagnóstico de COVID-19, esas tres personas... ...fruto de este segundo brote en esta vivienda de baños 25... ...dos han requerido el pase desde la planta de hospitalización convencional... ...a una unidad de cuidados intensivos y precisan ventilación asistida. Desde luego, sabemos que están en unas excelentes manos... ...que son las de nuestros profesionales de la asistencia sanitaria... ...y les deseamos la mejor evolución posible. Esto es lo que, a día de hoy, les ofrecemos en cuanto a actualización... ...del brote y del confinamiento al que está sometido... ...el edificio de la calle Baños número 25. El estudio de contactos estrechos se realiza sobre contactos estrechos... ...que podríamos denominar de primera generación. Es decir, la persona que ha estado en contacto estrecho... ...con un caso confirmado, lo que a día de hoy sabemos... ...es que esas 25 personas, de esas 30 personas, ninguna ha dado positivo... ...y sabemos fehacientemente que 25 de ellas han dado un resultado negativo... ...en pruebas de diagnóstico molecular, con lo cual no son casos confirmados. Si solemos hacer una cosa habitualmente por ganar tiempo... ...y por adelantarnos a los acontecimientos, es que ante los casos sospechosos... ...que no es la circunstancia, se inicia la identificación de contactos... ...antes de la confirmación. Pero no en principio, y esto también lo transmitimos... ...para tranquilidad de las personas, lógicamente. Si se planteara eso así, sería difícil establecer un límite... ...porque al final todos, de una manera u otra, hemos sido contactos... ...y un contacto de un contacto. Desde luego que estaremos pendientes... ...desde luego que seguiremos, muy probablemente, ya les adelanto... ...que dentro de unos días seguramente les hagamos más pruebas... ...de que no se comunicó ahora a estas personas, por ir viendo el desarrollo... ...porque, y eso sí lo quiero dejar también claro, el hecho de presentar... ...una PCR negativa en este momento epidemiológico, cuando hace nada... ...prácticamente del último caso ha aparecido en un brote, no quiere decir... ...más que en este momento, no son aún casos confirmados, pero que han de seguir... ...las medidas de confinamiento y control y nosotros, por nuestra parte... ...las medidas de diagnóstico que sean más oportunas. Una precisión, y sí, hacía antes referencia a que incluso, más allá del ámbito... ...digamos, habitacional del edificio, a estas personas que podían estar en contacto... ...como era esta persona empleada en una empresa de limpieza... ...que se encargaba de la limpieza del edificio, o el comercio... ...que se encuentra en los bajos, sin pertenecer, digamos, de una manera... ...en senso estricto al edificio, hemos ampliado el estudio. De momento, afortunadamente, insisto, y con todas las cautelas posibles... ...no hemos encontrado ningún dato que nos haga pensar que debemos seguir... ...ampliando el ámbito del estudio. Desde luego, igual que hicimos en esta ocasión... ...si hubiera algún dato o alguna información que nos hiciera sospechar eso... ...desde luego que lo haríamos. Se hacen dos cosas. Para el seguimiento de contactos son dos cuestiones... ...las que se llevan a cabo. Igual que se hace cuando es un contacto esporádico... ...y se estudia de una manera ambulatoria, digamos. De una parte, a días fijos... ...son tres o cuatro veces a lo largo del periodo de cuarentena, se ponen en contacto... ...de manera telefónica con la persona para preguntarle por la presencia de síntomas... ...por si ha notado alguna cosa en particular y un poco para tener esa proactividad... ...en la detección. Eso es lo que se refiere al aspecto más relacionado con los síntomas. En cuanto a la PCR, pues, mire, lo que nos dice a día de hoy la experiencia es que... ...lo razonable es repetirla cuando lleven más o menos diez días de aislamiento. Eso nos da la capa... No siendo, evidentemente, que aparezcan síntomas. En el momento en que cualquiera de estas personas tenga síntomas se le va a hacer una PCR. Pero si no aparecen, la posibilidad de que sean positivas sigue siendo baja... ...pero nos obligamos a tomar esa decisión por, también, lógicamente, apoyar las decisiones... ...de fin de cuarentena, si fuera ese el caso, en el resultado de las pruebas. Tengan en cuenta la rapidez con la que se está haciendo todo. Es decir, los primeros resultados los tuvimos el mismo lunes. Pero, claro, es decir, tenemos cinco o seis. Esto sigue unos ciclos de diagnóstico y, sí, mañana lo tendremos todo. Y si hay que repetir alguna, que en ocasiones saben que ocurre... ...pues que alguna prueba da lo que sea un resultado indeterminado por el motivo que fuere... ...pues la repetiremos hasta que no nos quedemos conformes. A esas personas que han viajado se está haciendo el seguimiento de contactos estrechos. Sí, creo que se les están haciendo las pruebas. Y, también, en el ámbito laboral, que, como saben, era perteneciente a la provincia de Ciudad Real... ...se está realizando, también, el pertinente estudio de seguimiento de contactos. Y, posiblemente, haya que realizar, también, pruebas diagnósticas. Muy posiblemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!